Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Daniel Ruano. El día de hoy vamos a abrir 13 boalas que están en esa bolsa de ahí. La razón es porque acaba de salir una nueva colección en boala que es de Bob Esponja. Si no me equivoco esta colección es por el 35 aniversario de la caricatura. Así que pues vamos a ver qué figuras están saliendo. Si no me equivoco están saliendo figuras translúcidas que son horribles, figuras a color. Hay unos que son como llaveros en forma de candado que son horribles y hay unos que son caps. Que esos están padres, es como un tazo de plástico lenticular. O sea cuando lo mueves se mueve la imagen en lenticular vaya. Así que pues vamos con la apertura porque este video creo que va a estar largo abriendo 13. ¡Oye Vegeta! ¡Di 13! ¿Para qué maldito insecto? ¡Solo dilo! ¡13! ¡Entre más me la m... Voila sorpresa de Bob Esponja. Así que quédense con el video, denle like, compartan, suscríbanse. Y pues vamos a ver qué nos toca. Espero que no se toquen muchos repetidos. Pero si nos toca algún repetido se los voy a dar a mi primito que también está coleccionando estos muñequitos. Muy bien, como pueden darse cuenta aquí tenemos los 13 voilas en una bolsita de halcones de la escuela de TecMilenio. Así que pues bueno, vamos a abrirlos. Y lo voy a hacer por acá. Entonces pues vamos a empezarlos. Todos son de sabor vainilla. Es mi sabor favorito de voilas. Los de chocolate no me gustan, pero pues fue el único sabor que pudimos conseguir. Así que pues vamos a abrirlos. Primero vamos a ver el empaque de cómo es. Así que como se ve por delante. Tiene aquí el logo de Bob Esponja. Por atrás trae eso de esponjosos y esponjosos, horneados y cremosos. Y por acá dice, ah, es el 25 aniversario, no el 35. El empaque está muy bonito, la verdad. Ok, tenemos aquí la primera cosa que creo que es un cap. O sea, un tazo. La bolsa es un poco traslúcida, entonces se puede apreciar por dentro. Y sí, contenido un cap coleccionable. La bolsita está bonita, ¿eh? Y son 10 caps en total. Vamos a poner esto por aquí. Y los panes por acá. He estado viendo también que a muchas personas no les han salido cosas en sus voilas. Rayos, otro cap. Creo que nos van a salir puros caps, ¿eh? No sé si sean el mismo lote. Pero puede que nos salgan puros, puros caps. O sea, puros tazos. Lo que les decía. He estado viendo que a mucha gente no les sale nada. Y vean, aquí no nos salió nada. De hecho, vean, vamos a vaciarlo. Sí. Efectivamente, no nos salió nada en este. Rayos. Miren, ¿ves alguna figura? Todo bien. Ok, aquí nos salió un horrible llavero de candado. Pero vean, es una bolsa diferente. Las bolsas son como plasticosas. Están extrañas las bolsas, ¿eh? Aquí tenemos otro llavero horrible. Vamos con otro. Y acá nos salió otro cap. Otro. No. Y acá nos salió otro llavero, ¿verdad? Ah, no. Ok. Esto sí es una figura. Este es el empaque en el que vienen las figuras. Veámoslo. Tiene a Bob Esponja. Haciendo ahí una cara de tonto. Y dice que ha tenido una figura coleccionable. Son 30 figuras. Así que vamos a ponerlo por aquí. Ya llené todo mi escritorio de pan. Y aquí nos salió otro cap. Ya solo nos quedan abrir 5. Aquí nos salió otro cap. Uy. Otro cap más. Otro cap más. Solo nos quedan 2. Y de 13 solo hemos obtenido una figura. Otro cap más. Vamos con el último. Espero que el último sea una figura. Y el último es... ¡Vamos! ¡No! Es un llavero de los horribles de forma de candado. Pues ni modo. Pues bueno. En total nos salieron 2, 4, 6, 8 caps, 3 llaveros y una figura. Vamos a abrir primero lo más feo que son los llaveros. Y me salió aren... No, esta no se llama arenita. Se llama perla. Arenita es el ardilla. Esta es perla que es una ballena. Pues bueno, se le pone esto aquí. Ok. Los llaveros no son de plástico. Son como de goma. Los llaveros son de goma. Vean, de hecho se pueden hasta doblar. ¿Ya vieron? Ok, no sé qué cosa hace un ruido bien raro. Vamos a abrir otro llavero. Ah, miren. Es de papel plastificado las bolsas. Y nos salió esto. Los llaveros son feos, eh. Pero feos, 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 feos. Y aquí atrás tienen esa cosa que es para poner los demás llaveros. O sea, que va a ser una cadena de llaveros. Vamos con el último llavero. Que es Bob Esponja diciendo imaginación. Este está padre, eh. Este está padre, la verdad. Pero sí, son de goma. Y pues lo ponemos junto con los otros dos. Estos serían los llaveros que nos salieron. Bob Esponja diciendo imaginación. Perla. Y aquí está Bob Esponja. Patricio Estrella. Arenita. Que Arenita se ve rarísima. Se ve consumida por las drogas. Está también Gary y calamardo. Ah, también está Don Cangrejo y Plankton. Vamos ahora con los caps que son lenticulares. Estos están muy padres, eh. Por la parte de atrás tiene ahí un calamardo. Y por delante es Plankton robando la receta de la cangreburger. Estos están padres, eh. La verdad es que los caps me gustan. Están padres. Entonces, vamos con otro. Y este por detrás trae a Patricio Estrella. Este está bueno, eh. Vamos con el siguiente. Repetido. No salió uno repetido, así que este va para mi primo. Es el mismo de Plankton. Vaya, bueno, lo pongo aquí. Aquí mismo se queda. Vamos con otro cap. Otra vez repetido. Increíble. Espero que no se toquen mucho repetido. Bueno. Vamos con otro. Repetido. Ok. Los Wallahs se compraron en dos lugares diferentes. Pero creo que eran del mismo lote, eh. Bueno, por lo menos nos salió otro. Y este atrás trae a Bob Esponja. Y este es Bob Esponja como volando. Está padre también, eh. Los caps están muy, muy padres, eh. Vamos con otro. Que creo que es el mismo de Bob. No. Es otro de Plankton robando la receta de la cangreburger. No. Qué mala suerte, eh. Con los Wallahs de Angry Birds tuvimos buena suerte. Pero con estos estamos teniendo muy mala suerte, eh. Este es un cap de calamardo. Tocando el clarinete. Y también está, está padre. Ahora vamos con la única figura que nos tocó. Yo solo espero, por favor, que no sea una figura traslúcida. Vamos a ver qué nos tocó. Y es una figura traslúcida. Es una figura de Plankton. Está como creando un plan malévolo, eh. Ok. Bueno, pues abrimos en total 13 Wallahs. De los cuales nos salieron solo 12 cosas. Un Wallah venía vacío. Imagínense que una persona se compre solo unos Wallahs y le vengan vacíos. Nos salieron 2, 4, 6, 8 caps. De los cuales esos 8, 4 fueron repetidos. 4 fueron de Plankton. Y los otros 4 fueron, pues, diferentes, ¿no? Vamos a ponerlos aquí, los caps. Acá los repetidos. Nos salieron 3 llaveros de candado. Que los 3 son diferentes, es lo bueno. Y una figura de Plankton traslúcida. La figura está bonita, eh. Pero, sinceramente, hubiera preferido una que fuera a color. Y bueno, pues, hasta aquí va a quedar este opening de... De 13, bueno, opening, si se diría. Bueno, este... Esta apertura de Wallahs, de 13 Wallahs sorpresa. De Bob Esponja, por el 25 aniversario. Este, pues... La verdad es que un poco decepcionado de lo que nos tocó. Les digo, en la de Angry Birds nos salieron, creo que, 4 figuras a color. Y solamente un tazo. Entonces, pues... En ese tuvimos muchísima suerte. Pero, pues, igual, comenten si quieren otro video. Si hago otra apertura. No sé, a lo mejor otros 10 Wallahs. Y, pues, a ver si tenemos suerte en esos otros Wallahs. Así que, pues, dejen su comentario, su like. Compartan, suscríbanse. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Curre con la esponja! ¡Calamar no quiere meter la ver...